...las últimas semanas ahí en el puente de la Unidad Nacional. Vamos ahora a contarles sobre otros temas. Siete miembros de la banda Los Fatales fueron detenidos. Armas de fuego incautadas y carros robados, recuperados, dentro de un operativo policial en el noroeste de Guayaquil. Hacemos contacto a esta hora de la tarde con Ricardo Alcíbar, quien está en la unidad de vigilancia comunitaria de la Florida, con todos los detalles. Adelante, Ricardo, buenas tardes. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Permanecemos en los exteriores de la unidad de vigilancia comunitaria perteneciente al distrito Nueva Prosperina y también al distrito Florida. Hasta este punto fueron trasladadas las evidencias encontradas durante el operativo Resurgir número 21. Durante estas intervenciones se detuvo a Génesis Ordóñez de 24 años. Ella registra una detención por secuestro extorsivo y lideraría justamente una organización delictiva dedicada al robo de vehículos. Luego de esto, los guardaban en un terreno del sector de Montesinaí y también eran legalizados de forma fraudulenta. Luego, eran vendidos en diferentes puntos de la ciudad de Guayaquil. También durante estos operativos se realizó la incineración de una vivienda en la cual la Policía Nacional ha tenido que rescatar a personas que estaban secuestradas. Ante lo que ha sido este operativo Resurgir número 21, les hemos preparado un reportaje. Veamos. Dos, uno. Este es el instante en el que el personal del Grupo de Intervención y Rescate, Guire, de la Policía Nacional, explotó una casa ubicada en el sector de Montesinaí, noroeste de Guayaquil. Uno. Esta covacha era utilizada para mantener a personas secuestradas. Es más, en seis diferentes ocasiones la policía liberó a víctimas. En esa vivienda encontramos ya a ocho personas que se encontraban secuestradas. Esta fue una de las acciones que realizó la Policía del Distrito Nueva Prosperina durante el operativo Resurgir el número 21, en el que más de 120 uniformados allanaron 42 casas que presentaban denuncias, ya que fueron tomadas a la fuerza por miembros de una banda terrorista y sus dueños originales desplazados. Vamos a devolver a los legítimos propietarios. Estas viviendas que les desalojan son utilizadas justamente para economías criminales. La intervención dejó siete delincuentes detenidos, entre ellos esta mujer, identificada como Génesis Ordóñez de 24 años, con antecedentes penales por secuestro extorsivo. En este caso ella aduce que está embarazada de estar así, pues va a salir en libertad por ley. Entonces es una alta delincuente. Ella provee las armas a los delincuentes. Ella, según la policía, lideraba una estructura delictiva dedicada al robo de carros, receptación y regularización fraudulenta de matrículas para vender los vehículos. Todo esto va a ser puesto a órdenes de la Fiscalía y ahí determinará quiénes son las personas que firman este documento que legaliza los vehículos robados y pueden ser comercializados ya en la ciudad. A los detenidos se les decomisó seis armas de fuego, entre ellas una supermetralladora, municiones de diferentes calibres, armas blancas, chalecos antibalas, equipos de comunicación y matrículas con sellos de las agencias de tránsito de Guayaquil, Durán y Naranjal, con esta nueva intervención en el noroeste de Guayaquil. Ya son 160 casas recuperadas por la Policía Nacional en lo que va del año, las que serán devueltas a sus dueños originales. Además de esto, la Policía Nacional, perteneciente al Distrito Nueva Prosperina, está coordinando acciones con la Policía del Distrito Durán, ya que en ese cantón también tendrían injerencia estas estructuras delictivas y hasta este punto también se llevarían a carros que han sido robados en diferentes sectores de la ciudad de Guayaquil y en el cantón Durán. Luego de esto, eran legalizados y eran vendidos en diferentes puntos ya prácticamente de forma legal. Este es el operativo número 21 de una serie de operativos realizados desde que inició el año, aprovechando el estado de decepción y conflicto armado interno. Hasta acá la información desde la Unidad de Vigilancia Comunitaria, perteneciente al Distrito Nueva Prosperina y al Distrito Florida. Regresamos a Estudio con más. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Gracias por darnos a conocer el detalle de esta nueva operación. Ahí, Nueva Prosperina, se entró en sectores de Montesinaí, Ciudad de Dios, y se fue también destruyendo algunas viviendas que se ha confirmado por la misma Policía Nacional que eran utilizadas a manera de covachas para tener ahí retenidas a personas víctimas de secuestro. Así es, Valery. Y les contamos ahora que blancos terroristas de la Interpol fueron atrapados en Isla Mocolí, dentro del cantón San Borondón. Trata de dos ciudadanos turcos que pertenecen al grupo islámico ISIS. Su compañera Catalina García nos trae más información. Hola, Catalina. ¿Qué tal? Buenas tardes. El operativo por parte de la Policía de Inteligencia de Ecuador se desarrolló la madrugada de lunes aquí en la isla Mocolí, en San Borondón, donde atraparon a dos sujetos de nacionalidad turca que, según la información de la Policía Nacional de Ecuador, pertenecerían al grupo terrorista islámico ISIS. Eran buscados por Interpol. Tenemos los detalles de esa información en el siguiente reportaje. Los dos ciudadanos de nacionalidad turca, uno con alerta de Interpol, fueron atrapados la mañana de lunes dentro de una casa de la isla Mocolí, en San Borondón. Arrienta. Son instantes de la acción policial en la propiedad donde habitaron por más de un mes. Los agentes de inteligencia de Ecuador manejan información que los capturados formarían parte del grupo terrorista de Estado Islámico, también conocidos como ISIS, quienes han perpetrado decenas de ataques terroristas, sobre todo en Afganistán. Son señalados como emisarios que llegaron a Ecuador a extender su campo de acción para rutas de tráfico de droga. En poder de los ciudadanos de nacionalidad turca, la policía halló un arma de fuego y más de 50 cartuchos calibre 9 milímetros, además de documentación que precisamente habla de sus actividades delictivas en todo el mundo. Esta es la alerta mediante el programa europeo Punto Atenas de Eurofront, donde se lee que la Interpol ya está haciendo los trámites con Alemania sobre este caso, ya que ese país solicita la extradición de uno de los dos capturados en territorio ecuatoriano. Los agentes de inteligencia de la policía de Ecuador manifiestan que están tras la pista de más sujetos de nacionalidad turca que están llegando hasta nuestro país como emisarios para transportar grandes cantidades de droga hacia Europa. Es cuanto puedo informar hasta esta hora de la tarde desde la isla Mocolí. Siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Igualmente para ti, Catalina, gracias por la información. Y seguimos en exteriores para contarles que ocho lanchas de la Armada del Ecuador con personal de guardacostas recorren todos los días el Golfo de Guayaquil para atacar el tráfico de armas y droga. Ricardo Cruzati se encuentra en una de las lanchas donde se realizan estos operativos para contarnos más. Hola, Ricardo. Así es, ¿qué tal, compañeros? Buenas tardes. Como lo habíamos anunciado, estamos acompañando al personal de guardacostas en un recorrido que hacen a lo largo del Golfo de Guayaquil. Justamente acabamos de pasar uno de los sectores donde se realizan varios controles a lo largo del Golfo como el sector de la Isla Trinitaria. Estamos a muy poco de llegar al puerto marítimo de la ciudad de Guayaquil, pero vamos a conocer un poco más sobre estos controles que se realizan a lo largo del Golfo de Guayaquil, prácticamente en algunos sectores conocidos como conflictivos de la ciudad. Vamos a conversar en estos momentos. Comandante, buenas tardes, perdón que lo interrumpa. Estamos a bordo en una de las lanchas donde hacen los operativos, pero normalmente, ¿cuáles son esas novedades que se encuentran a lo largo del Golfo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, durante los diferentes patrullajes que realiza la Armada del Ecuador a través del comando de guardacostas, encontramos diferentes problemas en documentación estatutaria de las embarcaciones, encontramos o respondemos a llamados de emergencia, que tengan la ciudadanía. Quizás se llegue a encontrar, comandante, o se han reportado personas que tienen armas, municiones, droga, a lo largo del Golfo. Sí, hay veces que se reportan robos, los tantos se encuentran en embarcaciones que poseen armas, que poseen sustancias sujetas a fiscalización. ¿Y estos controles que realizan a lo largo del Golfo, comandante, son 24-7 o tienen una hora específica en que salen a patrullar? No hay una hora específica, el comando de guardacostas siempre está predispuesto a las 24 horas del día para realizar los diferentes patrullajes. Algo que me llamó la atención es que mencionó que hay lanchas o botes de fibras que no presentan la documentación requerida. ¿Cuál sería, en este caso, la recomendación que les dan a estas personas que se encuentran dentro de estas embarcaciones o de estos botes? Sí, para todo el personal que labora en los espacios marítimos, se les recomienda que siempre está actualizando y en constante actualización los papeles estatutarios, ya sea las matrículas personales como las matrículas de la embarcación. Y en este caso, cuando se encuentran estas embarcaciones que no poseen los papeles al día, ¿cuál es el procedimiento que ustedes toman? Claro, como procedimiento, revisamos la documentación si está al día. Si la embarcación presenta documentación al día, personalmente se lo felicita por cumplir la normativa y en el caso de que no, se le retiene la embarcación para que el dueño lo pueda justificar en el comando de Guardacosta. Finalmente, comandante, para cerrar esta entrevista, vemos que todos los uniformados que están dentro de este bote están armados. Quizás se han reportado enfrentamientos a lo largo del Golfo de Guayaquil, donde ustedes han respondido también. Ha habido ocasiones en las que, como institución, tenemos que responder con un debido uso de la fuerza, o progresivo de la fuerza, pero sí se han presentado casos. Listo. Muchísimas gracias, comandante. Bueno, esto es parte del recorrido, compañeros y amigos televidentes, que se realiza a lo largo del Golfo de Guayaquil. Nosotros vamos a preparar un reportaje el día de mañana para contar con más exactitud cuántos son los kilómetros que el personal de Guardacostas contempla, que hacen los recorridos y también para identificar estas zonas conflictivas donde los patrullajes son 24-7. Eso es lo que le podemos contar a esta hora de la tarde. Volvemos con ustedes con más estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Ricardo. Muchísimas gracias. Y es lamentable tener que contar, Valeria, que Durán sigue enfrentando una ola de violencia criminal. Correcto. Este martes dispararon contra dos hijos de un trabajador de limpieza del municipio dentro de su casa. Uno de ellos murió. Esto ocurre a 24 horas después del atentado contra dependencias municipales. Este es el punto que está bajo ataque de criminales. El municipio del Cantón Durán y sus inmediaciones. Donde hay escuelas, parques y canchas. En esta zona en menos de 24 horas se registran varios hechos delictivos. Todos a plena luz del día. Desde explosivos hasta muertes violentas. El último ataque criminal sucedió la mañana de este martes. sicarios llegaron al sector del viejo recreo y dispararon contra los hermanos Merino. Uno murió y el otro fue llevado grave a una casa de salud. Yo me iba al mercado. Ya. Cuando escuché la rafa de bala, yo escuché el lío a mí. ¿Se metieron a él? Claro, se metieron a sacar el televisor, dicen, se llevaron el televisor grande. O sea, aparte de que lo mataron, se llevaron el televisor. Sí, pero mi pensar es lo dispararon a él. De pronto el hermano estaba en el cuarto, escuchó el disparo, salió y le dieron el disparo. Las víctimas son hijos de un trabajador de limpieza del municipio del Cantón Durán, que fue testigo del crimen, pues mientras barría el parque que está frente a su casa, los sicarios llegaron a bordo de un vehículo. Estos eventos delictivos, que marcan la violencia, que no cesen el Cantón Durán, suceden justo después de que el municipio emitiera este comunicado, donde alerta a los ciudadanos evitar caer en estafas, precisando que el gobierno municipal de Durán no ha programado entrega de escrituras en los próximos días. Y tampoco se ha autorizado al personal municipal a coordinar reuniones sobre la venta de terrenos. Imagínese, estamos muy mal con esta situación. En las últimas horas, la policía de Nueva Prosperina atrapó a varios sujetos a bordo de un carro reportado como robado. En el teléfono de la mujer, que forma parte de esta agrupación delictiva, encontraron fotografías de carros robados, que están escondidos aquí, en el sector de la del y en el Cantón Durán. Una zona bastante desolada y conflictiva, según los agentes policiales. En varias de estas casas estarían los carros que son robados en diferentes puntos de Guayaquil. Y es que el Cantón Durán, que está a 25 minutos de Guayaquil, también es la guarida donde se han encontrado la mayoría de vehículos robados en diferentes puntos de la urbe porteña. Realmente terrible es lo que está ocurriendo y lo que tal vez molesta y causa indignación, Liz, creo yo, y vas a estar de acuerdo conmigo, es esa falta de acción en el territorio. Porque estamos hablando de que ni 24 horas después del atentado que estábamos contando que ocurrió a los exteriores del Palacio Municipal, las oficinas municipales, ocurre también ese atentado hacia los hijos de un trabajador municipal. Y esto porque realmente pasa también porque, claro, suceden las cosas y llega la fuerza del orden público a los policías, a veces van los militares, pero una vez que pasa ese suceso, todo regresa a como estaba antes, es decir, a estar desprotegido. Nosotros mostrábamos esta mañana también cómo después de lo ocurrido ayer afuera de las dependencias del municipio, no había nadie, claro, dijeron no hay trabajo, van a hacer teletrabajo, no va a haber nadie en el municipio, pero igual, es una infraestructura que ha estado ya varias veces bajo cierto tipo de ataque o intento de ataque. Entonces, tiene que haber un exenso de mía, no puede ser voy en este momento, hago presencia, ya, ya pasó y me voy. No, tiene que haber algún tipo de estrategia, Valeria, que funcione, no puede ser, no puede ser que Durán esté sometido por estos grupos terroristas. Y siempre lo decimos, en su momento funcionó, a partir de lo que ocurrió en enero y donde acudió la fuerza pública, policía nacional, fuerzas armadas y atacar semana tras semana en operativos sostenidos, se vio esta reducción en la criminalidad, pero vemos cómo al día de hoy esto no está ocurriendo, estas personas van siguiendo tomando espacio y van atacando y mostrando lo que tenemos en imágenes. Entonces, esperemos que toda esa serie de eventos que han ocurrido en las últimas semanas sirva también para ser como esa alarma, o encender esa alerta para volver a las calles y volver a armar la tranquilidad de la gente. Imagínate, el día de hoy la gente no quiere salir ni siquiera a trabajar. Es que no es vida, viven totalmente en su sobra. Con esto aquí vamos a ir a una pausa para prestar atención a lo que viene porque vehículos sin placas, con vidrios polarizados y extra pesados circulan sin control por la vía a la costa. Un equipo de este noticiero realizó un nuevo recorrido por la zona y les tenemos el detalle. Y además, hay cierres viales también en el puente de la unidad nacional. Nuestro compañero Erche, nos trae un avance de estos trabajos. Adelante, compañero. Desde la noche de este martes, dos carriles del puente de la unidad nacional sentido La Puntilla hacia Durán permanecerán cerrados durante ocho horas. Esto debido a trabajos de mantenimiento vial a cargo del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Dos de la tarde y nueve minutos continuamos. Tres víctimas dejó un accidente aéreo registrado hoy en el sector Conchales del Cantón Santa Rosa provincia de Loro. Dos tripulantes fallecieron mientras que el piloto resultó gravemente herido. El personal del cuerpo de bomberos y la Policía Nacional también acudieron al sitio para atender la emergencia y hasta el momento se conoce que la avioneta pertenece a una empresa guayaquileña que ofrece servicios de taxi aéreo. Dos de la tarde y diez minutos el Ministerio de Transporte y Obras Públicas retomará este martes los trabajos de mantenimiento en el puente de la Unidad Nacional sentido La Puntilla Durán. Y en ese lugar se encuentra Eder Cheme él nos detalla los horarios de estos cierres viales. Hola Eder. ¿Qué tal? Muy buenas tardes así es compañeros en efecto desde las 21 horas de este martes se ejecutarán trabajos de mantenimiento vial tiene una gran afectación por baches y la falta de mantenimiento en efecto será atendido desde este martes por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas que ha anunciado a través de un comunicado oficial que estos trabajos se ejecutarán en horario nocturno es decir desde las 9 de la noche hasta las 5 de la mañana esto significa que dos carriles de este puente permanecerán cerrados durante 8 horas esto al menos de manera preliminar de acuerdo a lo que ha especificado esta cartera del Estado es importante mencionar que se va a hacer un trabajo de repavimentación esto significa que no se trata únicamente de un bacheo sino más bien que se va a retirar todo el asfalto que se encuentra dañado por completo a esto se lo conoce como trabajo de fresado y posteriormente será reemplazado todo ese pavimento por asfalto nuevo para que quede completamente operativa esta vía que recalco conecta el sector de la puntilla en San Borondón con el cantón Durán aquí se han venido manifestando distintas afectaciones y sobre todo molestias por parte de los conductores que indican que al transitar por este tramo no pueden hacerlo con fluidez debido a la gran afectación que tienen estos carriles en donde hay varios baches son numerosos los baches que existen en este tramo y con ello pues el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha indicado que se retomarán los trabajos en los puentes para pues mejorar la movilidad aquí en este paso que conecta la puntilla con el cantón Durán es importante mencionar que durante el día no se van a ejecutar los trabajos pero se ha indicado que personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador estará de manera permanente mientras se ejecute esta obra para poder redireccionar el tráfico vehicular y evitar congestionamientos así que mucha atención porque desde hoy martes 28 de mayo a partir de las 9 de la noche empezarán estos trabajos y culminarán exactamente a las 5 de la mañana de acuerdo al cronograma que ha especificado el Ministerio de Transportes y Obras Públicas se espera que a las 5 de la mañana estas diligencias ya hayan terminado al menos es lo que se ha indicado hasta ahora pero estaremos pendientes a cómo avanzan estas diligencias tan necesarias en este punto de la urbe es cuanto puedo informar a esta hora de la tarde desde aquí desde el puente de la unidad nacional exactamente en el trabo que une la puntilla con el cantón Durán en donde desde esta noche se ejecutarán estos trabajos así que ustedes tienen más en estudios muy buenas tardes buenas tardes Eder entonces amigos ténganlo en cuenta desde las 9 de la noche a 5 de la mañana se llevarán a cabo esos trabajos durante 15 días para que lo tengan muy en cuenta y puedan planificar y organizar su recorrido en el caso de que tenga que salir justo en esa franja y solamente recordar que es en el sentido de la puntilla dura son las 2 de la tarde y 3 semidurtos y preste atención en las redes sociales se comercializan libremente cubreplacas de carros para que los conductores puedan evadir las multas por exceso de velocidad frente a esto la ATM asegura haber retirado del mercado estos dispositivos con toda libertad y sin problema alguno los dispositivos tecnológicos a más de llamar la atención se comercializan en las redes sociales ahora está a la venta el cubreplacas para evitar pagar la multa si pasa por los fotorradares nunca más sucederá esto con nuestro cubreplacas americano automático olvídate de gastos innecesarios según el subgerente de ATM Manuel Salvatierra tiene conocimiento de este equipo pero a la fecha no han sido vistos en los operativos lo que están queriendo vender es un artefacto ilegal que nosotros estamos en constante monitoreo de las personas que expenden este tipo de servicio fraudulento actualmente nuestra ciudad consta de 36.000 cámaras de videovigilancia que están coordinadas correctamente entre Segura de Fe Cuerpo Metropolitano ATM Policía Nacional Militares En vista de que se vende libremente en las redes sociales este cubreplacas nos hemos tomado la molestia de hacer un recorrido en varios sectores de Guayaquil ¿Cuánto cobran y qué tiempo toma la instalación de este cubreplacas? Veamos Pero más o menos el costo rodea de unos 60 a 40 dólares ¿Por qué tan caro? Es por lo que es el boom como decimos nosotros es el boom de la venta es por medio de un switch o un control remoto lo sube y lo baja pero en este caso yo no lo vendo Ajá porque me estaría haciendo cómplice de la delincuencia Nosotros no vendemos el sistema ¿Ya le han pedido? Pero si lo piden bastante ¿Cuántas personas le han pedido? La mayoría Según el artículo 389 numeral 12 serán sancionados con multa equivalente al 30% de un salario básico unificado la persona que conduzca un vehículo automotor sin las placas de identificación correspondiente o con las placas adulteradas u ocultas y de conformidad con lo establecido en los reglamentos de tránsito Lo que sí quiero que quede claro es que si se van a tomar cartas sobre el asunto Ya sabe si quiere evitar la multa no instale este dispositivo es prohibido y será retirado de su carro lo mejor que puede hacer es respetar las leyes y evitarse problemas El alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez asegura que sí hay control del ATM en el paso de vehículos pesados por la vía a la costa Pero este noticiero comprobó por segunda semana consecutiva que estos carros extra pesados circulan a cualquier hora del día El pasado 23 de mayo la agencia de tránsito municipal retiró dos radares en la vía a la costa La entidad tomó esta decisión afirmando que el índice de siniestros con muertes en esta arteria vial se redujo en un 83% en el primer cuatrimestre de 2024 El objetivo según la ATM es retirar radares de vías donde las infracciones y el irrespeto a los límites de velocidad tienen una tendencia a la baja Es así como la vía a la costa pasó de 10 radares en 2022 a 8 en 2023 En tanto que en la actualidad solo quedan 6 de estos dispositivos sancionatorios Pero quienes transitan por la vía a la costa aseguran que en esta arteria vial del oeste de la urbe las infracciones de tránsito son a diario y así lo constató un equipo de este noticiero Motos circulando en contravía buses dejando y recogiendo pasajeros en sitios no autorizados vehículos estacionados en zonas no permitidas carros transitando sin placas y con vidrios polarizados pero sobre todo vehículos extra pesados con destino al puerto de pozorja circulando durante todo el día son parte de la caótica realidad que tienen que vivir quienes utilizan la vía a la costa y sobre todo las motos quieren rebasar por cualquier tipo de carril y después ellos se sienten los afectados obviamente mientras no existe la cultura y no exista un control sobre todos los camiones que vienen en vía a la costa esto va a seguir ocurriendo por ejemplo el carro pesado viene por la derecha y la izquierda es para rebasar y de lo contrario pasa mucho por eso son los accidentes por también la imprudencia lo que es a partir de las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche es imposible salir de la costa o usted sale en la madrugada para poder llegar a su destino o simplemente tiene que destinar dos horas para estar metido en un tráfico todas estas infracciones en la mayoría de los casos suceden en presencia de los agentes de tránsito y precisamente el paso de vehículos extra pesados es lo que vuelve más compleja la movilidad en la vía a la costa y así lo reconoció el alcalde Aquiles Álvarez en entrevista con el noticiero 24 horas ese es el guayaquil que hoy tenemos y tenemos que buscar opciones por eso estamos planteando acelerar la nueva autopista de vía a la costa la primera autoridad de la ciudad asegura que los horarios de circulación de los vehículos pesados en la vía a la costa y en otras arterias viales de guayaquil si se respetan sin embargo videos de trailers que transitan en la mañana tarde y noche comprueban lo contrario y así lo confirman los ciudadanos la bulla si fastidia pero creo yo que lo más preocupante es ver camiones que circulan por una avenida que por ejemplo la calle accesoria que es una calle para uso interno tú ves circulando por ahí volquetas camiones contenedores que se meten porque eso es ilegal además pero ellos igual lo hacen claro porque incluso mira que esta vía interna que es para los residentes aquí de las urbanizaciones de aquí de la costa entran eventualmente pasadas ciertas horas en la noche entran volquetas entonces es terrible porque o sea esto supuestamente es para vehículos livianos la ciudadanía espera que los controles en la vía a la costa vayan más allá de la reubicación de radares y se enfoquen en la mayor necesidad mejorar la movilidad en la movilidad vamos a revisar a continuación el tránsito las principales vías de Guayaquil que presentan novedades a esta hora de la tarde vamos al norte de la ciudad ustedes pueden darse cuenta que en la plaza Danín también quienes van a su vez hacia la Francisco Orellana hay un tráfico bastante pesado en ambos sentidos de la plaza Danín téngalo en consideración salga con tiempo planifique también su recorrido esta es la hora por lo general de salida de colegios también la gente que va a almorzar y ya va regresando a sus lugares de trabajo también la avenida del periodista es otra que se encuentra congestionada a esta hora de la tarde así que eso pasa en el norte de la ciudad en la plaza Danín y en la zona de la Tarazana también la misma situación que pasa en la avenida de las Américas seguimos subiendo el mapa también previamente veíamos que pasaba en Urdeza la doctora Emilio Estrada es otra de las calles que se encuentra con bastante tráfico Francisco Orellana en ambos sentidos hay novedades de regreso al centro tráfico pesado para dirigirse hacia el norte en cambio de un tráfico moderado quiere decir que va fluyendo de a poco Juan Tancamarengo aparentemente lo que nos muestra el mapa no hay mayores complicaciones en buena hora después también de lo que pasó en horas de la mañana con un accidente de tránsito a la altura de la Marta de Roldós vemos también ya más al norte y a la zona de la Alborada como asimismo por trabajos en la vía la Orellana en un tramo se encuentra pues complicado esto es muy cerca a la Benjamín Carrión así que téngalo en cuenta vamos ahora con trayectos también para que usted calcula el tiempo que le tomarán llegar de un punto al otro si usted está en los ceibos en el oeste y quiere dirigirse al punto de 5 de junio para luego de un centro se tomará dos minutos en llegar y el tráfico se encuentra fluyendo en buena hora y si usted está en camino de este año del sur y quiere irse a la Avenida de las Américas al aeroporto de Guayaquil le tomará 23 minutos en llegar y también el tráfico se encuentra fluyendo y revisemos a esta hora el pronóstico del tiempo que pasa según lo que nos indica pues también y nos muestra en nuestra toma de 24 horas esto de aquí vemos que se encuentra un cielo nublado ha estado así durante toda esta jornada con un cielo nublado con algo de viento también pero sumado a la humedad tenemos una temperatura de 31 grados centígrados así están las cosas a esta hora de la tarde vamos a una pausa mirando mucha atención porque al volver les explicaremos cómo se aplicará el descenso el 50% que ofreció viernes en las minas y cienes 4 horas momento de dar paso a sus denuncias vamos con la primera quienes transitan por la vía a la costa presentan quejas de un semáforo que está ubicado en el retorno del kilómetro 14 los conductores aseguran que es imposible circular por esta zona debido al tiempo de espera el malestar es más intenso incluso por las noches miren esas imágenes esa enorme fila de vehículos todo este trancón debido a ese semáforo que está en el retorno así que alguna solución hay que darle a los moradores de la vía a la costa o a quienes utilizan esta vía a diario y una vez más los ciudadanos denuncian a conductores que invaden el carril exclusivo de la metrovía ellos aseguran que esta infracción se comete a diario e incluso en presencia de agentes de tránsito municipales en estos videos podemos constatar la invasión que debería ser estrictamente sancionada y hay cámaras hay cámaras de biovigilancia están las cámaras ahí que pueden quizás captar el número de placa y con nuestro equipo de establecer la sanción y denunciamos la compensación del 50% en las planillas eléctricas que regirá desde este miércoles aplicará únicamente el valor del consumo y no a las tasas de otros servicios mientras tanto usuarios de SNL en Guayaquil denuncian un aumento injustificado en la tarifa le damos el paso a esta hora a nuestra compañera Bernarda Ceballos quien se encuentra en las oficinas de SNL en Guayaquil con todos los detalles adelante Bernarda buenas tardes compañeros que tal muy buenas tardes así es a esta hora del día nosotros nos encontramos aquí en los exteriores de SNL en Guayaquil y es que justamente hemos acudido al punto porque hay varias denuncias ciudadanas de guayaquileños que justamente aseguran que al menos la tarifa de electricidad la tarifa de la planilla eléctrica se les ha duplicado el consumo como algunos ciudadanos aseguraban que solían pagar un monto de alrededor de 20 dólares en meses anteriores actualmente la planilla le sale en el último mes hasta un valor de 40 dólares es decir el valor de consumo se les ha duplicado a todos estos ciudadanos que acuden hasta Senel Guayaquil para poder expresar sus denuncias y sus quejas por esta alza injustificada como ellos lo llaman en la planilla de electricidad pero para conocer un poco más del tema y también para recordarles que desde el día de mañana 29 de mayo regirá esta compensación del 50% en las planillas de electricidad por los cortes de abril que lo anunció en su momento el gobierno les tenemos preparado el siguiente reportaje en donde les explicamos más a fondo lo mencionado veamos desde este miércoles 29 de mayo iniciará la rebaja del 50% en las planillas del consumo de energía eléctrica como medida de compensación por los apagones de abril empezamos con un decreto ejecutivo pero la implementación va desde el decreto ejecutivo a cierto dictamen de finanzas son varias instituciones las que están involucradas este descuento se aplicará únicamente al valor del consumo energético y no a las tasas de otros servicios como alumbrado público o recaudación de terceros aquí un ejemplo esta es una planilla eléctrica de Guayaquil la lectura corresponde del 13 de abril al 14 de mayo el valor del consumo es de 63 dólares ese monto ya se tuvo que haber cancelado pero el descuento del 50% continúa vigente y se verá reflejado en la próxima planilla por lo tanto si el valor del consumo eléctrico de mayo es de 50 dólares usted va a pagar 19 dólares es decir la planilla de este mes que está corriendo usted la va a pagar íntegra o sea o le va a salir el consumo íntegro pero le van a restar la planilla que usted ya tiene en sus manos en estos momentos que sería la que consumió en abril que fue el fuerte de los apagones por eso es un juego que tienen que hacer los ciudadanos de dos planillas la que ya recibieron en el mes de 29 anterior de mayo que corresponde al consumo de abril más la nueva que van a recibir mientras tanto los usuarios de Senel Guayaquil le denuncian un aumento injustificado en la planilla de luz de este último mes a María Leonor el valor de la última planilla de luz se le cuadruplicó ella normalmente cancelaba un total de 36 dólares pero el último valor a pagar fue de 175 es una barbaridad así nadie puede tener un negocio un emprendimiento Mario Benincasa en cambio ahora tiene que cancelar 400 dólares de luz cuando normalmente pagaba alrededor de 50 dólares no injustificativo para el aumento no hay por qué se puede hacer entonces esta gente dice que tengo que pagar todo y después reclamar Tele Amazonas intentó dialogar con Senel para conocer las causas del alza en las últimas planillas eléctricas pero hasta el cierre de este reportaje no hemos obtenido respuesta muy bien y esa es la información que nosotros les tenemos hasta este momento de la tarde ustedes continúan con más datos desde estudio muy buenas tardes buenas tardes también para ti Bernarda muchísimas gracias a tenerlo presente el descuento es el valor del consumo correcto ya cuando está aquí nos estamos despediendo pero recuerda que ven en corto buenas tardes buenas tardes chau 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 chau